Bueno, pues estamos aquí de nuevo para hacer otro review para Mira lo que tengo. En esta ocasión tenemos un teléfono. Es el... como viene en la caja puesto el CG1000, como lo veis, la web es miraloketengo, www.miraloketengo.com Ya lo sabéis, en el logo aparece, lo iréis viendo todo el mini review, esto es un mini review. Ahí lo podéis encontrar y está clasificado como TV1000, ¿vale? Pero ya sabéis que tiene dos nombres, lo podéis conocer como TV2000 o CG1000, ¿vale? Esto es un teléfono con TTT, lleva televisión digital, así que por tanto en el territorio español va a ir perfectamente, también tiene analógica, evidentemente. Es un terminal bastante finito, ya lo veis que es muy finito. Es de 3,5 pulgadas, con una resolución, como dice en la caja, que ahora os enseñaré lo que dice en la caja, pero dice 320 x 480 de resolución. Tiene dos cámaras, delantera y trasera. La trasera con LED flash, ¿vale? LED flash que vale para bien poquito, pero bueno, en fin, es lo típico en estos teléfonos asiáticos. La cámara trasera tiene dos megapíxeles y la delantera tiene un megapíxel, ¿vale? No tiene videollamadas, aunque tenga cámara delantera, pero bueno, esto también es casi típico en muchos, la mayoría de teléfonos asiáticos. Como veis es una un poco imitación al iPhone 4, ¿vale? Este sería el altavoz, tiene un sonido muy, muy, muy bueno, ¿eh? Excelente diría yo. Se podría decir que este podría ser el sustituto al Lefono, al famoso Lefono L007, ya que por las características y las cualidades que tiene, pues se podrían asemejar mucho a ese teléfono. Muchas cosas es superior este teléfono, ahora lo iréis viendo en los reviews, en el review manual, ¿vale? Este es el mini review, os recuerdo, voy a cambiar la forma de hacer los vídeos, voy a hacer primero un mini review y lo siguiente será ya el review completo manual, por así decirlo. A lo que vamos, el teléfono, como hemos dicho, tiene TDT, tiene entrada, esta sería la entrada, tiene, se le puede, pues, para el cargador que viene, y incluso se le puede meter el de Nokia, ¿vale? El cargador este finito de Nokia, no sabría deciros el modelo. Tiene una salida para cascos, cascos o manos libres, ¿vale? Que ya viene incluido en el paquete, este sería el altavoz, evidentemente. A las características, tiene una memoria interna, me parece, este poquito, poquito bagaje lo que tiene esto, son 5,1 o 5,6 megas, es muy poquito, pero bueno, se le puede meter una microSD, como yo en este caso lo tengo, yo no lo he probado más que una de 8, no tengo más, evidentemente, bueno, sí tengo una de 16, pero la tengo ocupada y esa no puedo estar utilizándola. Como veis, tiene dos ranuras, esta sería la SIM 1 y esta la SIM 2, viene aquí bien clasificadito, bien característico ahí puesto, esta sería la batería, como veis, es una batería bastante finita, pero, ojito, porque yo lo estoy teniendo en pruebas, lo he tenido 4 días en prueba con la tarjeta metida, con esto metido, dándole un uso, por no decir así, pues como un 5% nada más que de uso, o sea, un uso mínimo y la raya no ha bajado de lo que se dice el máximo, o sea, no ha bajado. Vale, el terminal en sí pesa poquito, no pesa, no es un terminal que pese mucho, tiene su TTT, como hemos dicho, encendido, vamos a darle una primera impresión como se ve encendido, ya en el review manual se explicará como es todo, vale, esto es por si os gusta o no os gusta, vale, como es el teléfono en sí, por así decirlo, vale, como veis tiene un buen sonido, os lo aseguro, garantizado, esto os lo prometo de verdad, veis la batería como está, os juro por mi salud, por mi propia salud, que el teléfono no ha bajado de las 4 rayas en casi 4 días que lo tengo enchufado día y noche, es increíble, me han llegado otros 4 mensajes, lo he visualizado, incluso lo he restaurado y todo el teléfono y todo con lo que conlleva eso, que lleva un poquitín de gasto extra, y aún así, la batería sigue ahí puesta, vale, bueno, pues como veis el teléfono tiene 3 menús, como sería el, o sea, 3 páginas, por así decirlo, como sería el lefono, por ejemplo, vamos a pasar, no veis, 1, 2 y aquí la tercera página, lo bueno que tiene referencia al lefono es que le puedes pasar directamente a la primera sin tener que echar marcha atrás, vale, es una de las cosas buenas que tiene el teléfono, como veis tiene un táctil bastante decente, yo hombre, yo aconsejaría para pasar las páginas un lápiz, vale, en este caso, para marcar los iconos, puedes marcarlos con el dedo perfectamente, lo veis, ¿no? Bueno, vamos a ver como por ejemplo la cámara de, no, espero que no me esté grabando a mí, vale, si es la cámara delantera, vamos a ver, ¿lo estáis viendo? ¿vale? bien, de acuerdo, eso sería la cámara delantera, yo he apreciado que este teléfono tiene mejor cobertura de teléfono que el lefono y tiene mejor cobertura que incluso que, o sea, en el TDT tiene un poco mejor de cada, de cuarto, cuando digo mejor es un poco, tampoco es que haya mucha diferencia, pero bueno, es algo, es algo mejor por así decirlo, ¿vale? No sé qué más os podría enseñar de esto, o sea, ya os enseñaré el menú, el botón de aquí, como lo veis, os enseñaré el manual, ¿vale? manual review, lo que sí que os voy a comentar es lo que tiene la cajita dentro, en la cajita vamos a encontrar dos baterías, como ya os he enseñado una estalla puesta, esta sería una batería, como veis, qué chula que es la batería, ¿no? alargada, ¿vale? lo veis con el dedo mío, lo estoy viendo, la batería, bastante finita también, es muy parecida a la del lefono, yo juraría que la letra es similar a la del lefono, bien, unos cascos, como hemos dicho, cascos manos libros, lo típico que siempre vemos, son de clavija fina, estos son unos cascos para escuchar la música, para escuchar el teléfono cuando nos llamen y todas esas cosas, bueno, el teléfono evidentemente viene con un manual de instrucciones, pequeñito, como veis también, es bastante pequeñito el manual, pero viene en chino y en inglés, ¿vale? o sea, en español no viene, el cable cargador, ¿vale? este sería el cable para pasar datos también, para meterle datos al teléfono, evidentemente, este es el cable USB, por así decirlo, que aparte, pues vale de cargador, viene con un lápiz, ya sabéis, el típico lápiz, ya lo hemos enseñado varias veces, esto se desenrosca de aquí, ¿lo veis? y esto lo tiramos para atrás, ¿vale? y esto sería, pues, el lápiz, pim, 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 ¿vale? ese sería el lapicito, después, pues, tenemos también el cargador, que el cargador es muy curioso porque este cargador me ha gustado mucho, pero bastante mucho, mucho, como veis, es un cargador en el que podemos introducir la batería, ¿lo veis? pues, ¿ven? esto se saca, es tipo americano, siempre son americanos estos chinos, le ponemos el adaptador que viene con el teléfono, ¿vale? y lo enchufamos a la pared, ¿vale? esto se enchufa a la pared y Santa Esparcua, o sea, no tiene mucho más rollo, y esto se está cargando, se enciende la luz en rojo cuando está la carga sin completar, y se enciende en verde cuando la carga ya está completada, ¿vale? aparte de esto, de esta función, esto valdría porque el teléfono lo puedes estar utilizando y meterle la batería y estar cargándolo tranquilamente, y el teléfono usando la segunda batería, ya que viene con dos, ¿vale? aparte de eso también, le puedes poner aquí el cable, ¿vale? meterle su cablecito, le metes el cable aquí, le conectas el USB, se lo conectas al teléfono y puedes cargar también la batería del teléfono, a la misma vez que cargas esta, o como tú quieras, sin estar puesta esta, o sea que es bastante chulo, si os fijáis aquí abajo, afuera lo tiene, tiene dos output, ¿lo veis? el primero sería de, pone 5,5 voltios, que sería el USB, lo típico son 5 voltios en el USB, 5,5 DC 500 miliamperios, ¿vale? y el de abajo, o sea, el de abajo, pero que sería este, el que se carga ahí, sería 4,2 voltios, sí, 4,2 voltios y 300 miliamperios, esta carga va a ser superior a la que se haga por aquí, puesto que esta es carga lenta, cuanto menos voltaje y cuanto menos amperaje se le mete a la batería, va a ser una carga más lenta, pero al ser más lenta va a ser mejor, o sea, va a ser más fuerte la carga, ¿vale? va a ser más dura, duradera, en fin, pues esto es todo de este teléfono, si os gusta ya lo sabéis, en www.mialoquetengo.com lo tenemos, no sé el precio, no sé deciros el precio, pues yo me encargo de hacer reviews, no voy a poner precios a nada, y el teléfono en verdad está muy, 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 muy interesante, si os ha gustado ya lo sabéis, lo vendemos ahí, y si queréis tener el manual review en español, el manual que yo pueda haceros con un vídeo, mis vídeo reviews, ¿no? por así decirlo, pues, en breve lo tendréis ya hecho, no sé si van a ser 5, 6, 7 partes, a lo mejor 3 partes de media hora, cada parte, total, un buen review de una hora y media aproximadamente, ¿vale? para que sepáis para qué valen casi todos los iconitos, las instrucciones y todas esas cosas, mientras tanto, con esto es suficiente, ¿vale? un saludo es de Mira Lo Que Tengo, ya lo sabéis, allí encontraréis este teléfono, evidentemente, muchas, muchos más teléfonos, tabletas y muchas más utilidades, pero este teléfono lo tenéis ahí, recordad, TV1000, según la web de Mira Lo Que Tengo, y según la caja CG1000, ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!